En el ring, sobre todo en el ring preferencial, estaba lleno de damas allí y uno empezó a echar un grito y dijo La cosecha de luchadores, y gritaban todos en coro, nunca se acaba, la cosecha de luchadores, nunca se acaba Y es que había una canción de un músico, Vicky Laure, una orquesta de Vicky Laure, que se llamaba La cosecha de luchadores La cosecha de luchadores, nunca se acaba, entonces todas esas señoritas empezaban a recordar que la cosecha de luchadores, nunca se acaba Y sigue sin acabarse, hay un montón de muchachos nuevos que quieren salir adelante y que es extraordinario nuestra profesión, nunca se acaba Gracias, gracias compañeros de la prensa, gracias a un personal de Mil Máscaras Nos invitamos ya a pasar al interior de esta arena, ya para disfrutar este planeta de las galletas Y gracias a los señores de la prensa, para esta arena uniente, Mil Máscaras Gracias 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 ¿Alguna cuestionante más por parte de los compañeros de la prensa? Bueno, yo quería ser torero y mi abuelo me llevaba a los toros. Entonces, él y mi padre iban a los toros, llevaban su boca y su mamá en un culo. Ellos nos llevaban a conmigo a otros hermanos que yo tenía más clandestinos. Y pues me emocionaba mucho. Y al emocionar, le decía a mi abuelo, dice, este muchacho va a ser audiar a las multitudes. Entonces, en una forma o en otra, yo quería ser torero, torero, joven, chamaco. Y este, pero nos llevo a la lucha libre que igualmente tenemos miles de gentes que nos aplauden, nos dedican un poco de su tiempo para vernos luchar. Y que extraordinario que nos den ese apoyo. Yo siempre digo en mis conferencias, con las divisiones, con las empresas, que me vengan a dar el apoyo moral que yo tanto necesito. Pero su presencia es muy importante, sus aplausos son muy importantes. El tributo, señores y señores, a uno de los más grandes, orgullosamente mexicano, un señor Pablo Esco de Letras, mil, mil, mil Máscara. En este homenaje a dos leyendas, En este homenaje en vida, en homenaje a dos leyendas, Sofía Alonso, directora comercial y el Consejo Mundial de Lucha Libre, se hace presente aquí por el pasillo de la fama, por el camino de los dioses, para reconocer al nombre de toda la familia luchística, al nombre, por supuesto, de la familia Lútero, a este señorón, a esta leyenda viviente, Don Personalidad, mil Máscaras. Estas son las palabras de Sofía Alonso para Don Personalidad. Gracias. Gracias. Gracias.